Que bonito verte caminar de la mano de alguien más Sé lo raro que pueda sonar, pero te lo digo de verdad Espero estés bien y te trate bien, espero la quieras y ella también Que bonito poder escuchar, que un te amo tuyo sea real Lo que no sabes es que te lo digo por aparentar Que ya no me duele y que no tengo el corazón en la mitad Lo que no es que intento, yo ya no puedo olvidarte Y como no sabes, te iré fingiendo que nada está mal Ahora resulta que aprendiste a mandarle flores Si fue por mí que descubriste todos tus errores Tenía que ser así Veo que eres feliz A ella la subes a tus stories y conmigo nada Yo te enseñé cómo quererla y cómo creerla Tenía que ser así Y todo gracias a mí Sé que estás bien, que te trata bien Sé que la quieres y ella también Que bonito que ella hace más Ahora sabes que seré capaz Lo que no sabes es que te lo digo por aparentar Que ya no me duele y que no tengo el corazón en la mitad No es que intento, yo ya no puedo olvidarte Y como no sabes, te iré fingiendo que nada está mal Fue difícil para mí aceptar Que nuestro amor no fue casualidad Cuando quedas te puedo enseñar Lo que es amarla de verdad